de El Heraldo Televisión. Quédese con nosotros porque vamos a tener muchísima información de punta a punta en todo el país y más allá de las fronteras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el recorte al presupuesto solicitado por el INE para este 2022, esto tras explicar que la Cámara de Diputados no dio tampoco ningún argumento para imponerlo. Declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a fines del 2021 para impugnar el recorte de 4.913 millones de pesos que hicieron a su petición presupuestal. Por lo anterior, la Cámara de Diputados tendrá 30 días hábiles para analizar y aprobar en sesión pública la nueva cuenta. Es decir, el presupuesto 2022 del INE regresa. Tiene que regresar según lo que ha fallado hoy la Suprema Corte. Esto es un revés para la Cámara de Diputados y quienes votaron a favor de que se les recortara el presupuesto. Y hace unos minutos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución fundamental para el Estado Democrático de Derecho. Este fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional. Así lo dijo Lorenzo Córdoba. Estamos a nada, a cuatro días de que ya se lleve a cabo esta elección del próximo 5 de junio en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y el presidente consejero, Lorenzo Córdoba, aseguró que todo está listo para que más de 11.700.000 personas ejerzan su voto de forma libre y secreta. Las elecciones en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas en las listas nominales de esos estados puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada. Vamos a entrar de lleno a estos temas electorales. Vamos ahora hasta Aguascalientes, en donde, como ya se lo decía, este 5 de junio habrá elecciones para elegir al próximo gobernador. Y aquí hay que recordar que sale ya el gobernador Martín Orozco, que pertenece al Partido Acción Nacional. Este estado es un bastión muy importante para el panismo. Vámonos rápidamente hasta allá, hasta ese estado, hasta Aguascalientes, para que nos digas, Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en ese estado, pues, ¿cómo van las cosas? Sobre todo porque ya estamos en pleno cierre de campaña. ¿Cómo estás? Así es, buena noche. En estos momentos se lleva a cabo el cierre de campaña de Térez Jiménez, de la colección del PAN, del PRI y el PRD. Va por Aguascalientes. Es el último evento que se tiene programado en este cierre. Unas elecciones, unas campañas que de entrada ya han sido históricas. Es la primera ocasión que en la entidad compiten 5 mujeres a la gubernatura de la entidad del día de ayer, Marta Márquez, de la cohesión Juntos Hacemos Historia, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Coroquista de México, declinó por Nora Rubalcaba de Morena. Una situación que ya había anticipado en los dos debates, Natsillel y Rodríguez, de Fuerza por México, y que finalmente se concretó en este cierre de campaña. Pues, bueno, la candidata Térez Jiménez todavía no ha salido. Se están reuniendo sus seguidores, sus simpatizantes. Estará saliendo más o menos en unos 10, 15 minutos. Y de esta manera, pues, bueno, ya te digo, se ha hecho un trabajo en los 11 municipios de la entidad buscando el voto de la ciudadanía. Empezó con una diferencia muy amplia, precisamente en relación del PAN a otras fuerzas políticas. Se ha ido acortando y se antoja bastante, bastante cerrada esta recta final que llevará al domingo 5 de junio. De esta manera estamos nosotros muy al pendiente y ya listos para la cobertura total de las elecciones del próximo domingo. Es el reporte. Bueno, pues, sí, las cosas, como dices, se han estado acercando, sobre todo, la candidata de Morena a la candidata del PAN. Había una distancia importante. Incluso había más de 50 puntos los que tenía la candidata Térez Jiménez y muy por debajo, muy, muy por debajo, estaba Nora Rubalcaba de Morena. Sin embargo, con esta declinación que hubo ayer a favor de Nora, las cosas pueden cambiar. No quiere decir que vayan a estar empatadas. No sabemos cómo vayan a estar las cosas el próximo domingo, pero, bueno, ya estaremos aquí en un enlace permanente contigo en la transmisión especial que se hará en el Heraldo Media Group para dar a conocer todos los detalles de esta elección donde, además de ustedes, también habrá compañeros periodistas que se desplieguen a estos seis estados en donde se llevará a cabo esta elección. Sin duda será una cobertura importante y Aguascalientes será un estado en donde, bueno, pues, las cosas están cambiando. Gracias por tu reporte, Omar. Estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y siguiendo con estos temas, vámonos a Durango, donde también ahí va a estar de fotografía, pareciera la final. El próximo 5 de junio se disputa. Allá, la gubernatura, 39 presidencias municipales y también 39 sindicaturas y 327 regidurías. Aquí, recordemos, quién sale es el gobernador José Rosa Saizpuro Torres que pertenece al partido Acción Nacional. Y, bueno, en este momento, vámonos rápidamente hasta allá con mi compañero Ignacio Mendivil, que has estado ahí. También, como todos nuestros compañeros corresponsales, cubriendo a los candidatos. ¿Cómo están allá los cierres de campaña? Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde Durango Capital. Y, efectivamente, la diferencia entre uno y otro es prácticamente estadística. No se sabe qué va a suceder el próximo domingo. Aquí todavía, en estos momentos, se están haciendo cierres de campaña en Asas, en Victoria, en Canatlán, aquí en la ciudad capital, en algunos lugares, en algunos bastiones importantes de las dos alianzas. Esta alianza de Marina Vitela estuvo en Asas y estuvo hablando ahí ante los militantes de ese partido y de sus coaligados, de que ella tendrá el picaporte para hablar directamente con el presidente y traer recursos a Durango. Sin embargo, en la sierra de enfrente, que es la alianza, va por Durango, donde está aliado el PRI, el PAN, el PRD, don Esteban Villegas, que supera un punto y medio porcentual más cerca a la competidora. Bueno, pues, ellos están trabajando en otros municipios y también allá en la comarca lagunera, en particular, ahí en Gómez Palacio, con Leti Herrera, donde dicen que ellos recuperarán la comarca lagunera en favor de la alianza va por Durango y que van a defender el voto. Aquí en la ciudad de Durango hay más de 100 perredistas, expertos en cuestiones de delitos electorales para poder cuidar, dicen ellos, el triunfo. Está muy tensa la situación de los partidos, está muy polarizada la sociedad duranguense y se espera que los operativos de seguridad pues mantengan la paz en esta próxima jornada electoral aquí en el estado de Durango, porque son 39 municipios y ustedes saben que Durango es de los estados más grandes en la República Mexicana, que bueno, pues estará ya operándose todo lo que es el sistema rápido y el control rápido para tener resultados, para dárselos a la ciudadanía, a la voz prácticamente de la que iniquitar a las seis de la tarde el cierre de las calles. Y estaremos muy pendientes de lo que suceda para informárselos a ustedes de manera inmediata. Pues Ignacio, después de todo, Durango será el epicentro de donde más estemos al pendiente. Lo que pasa es que hay un empate básicamente técnico, no más de un punto, la diferencia entre la alianza de Vapor Durango, de Esteban Villegas, también de Morena con Marina Vítela. Así que bueno, pues sin duda será el estado más interesante en esta cobertura y allá estaremos enlazados contigo de manera permanente en la transmisión especial que llevaremos a cabo. Gracias, Ignacio Mendivil. Muchas gracias a ustedes y estaremos muy pendientes. Gracias. Y de Durango, vámonos a Hidalgo, otro de los estados que va a elegir a gobernador el próximo 5 de junio. Aquí quién sale es el gobernador Omar Fallaz, quien pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Y para conocer a detalle cómo se está cerrando esta campaña, esta contienda, en el cierre que cada uno de los candidatos está allá llevando a cabo, nos enlazamos con mi compañero José Ignacio García. ¿Cómo estás? José Ignacio, tú tienes todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Pues comentar que efectivamente hace unos momentos acaba de concluir el cierre de campaña de la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano Austria, en la explanada de la Plaza Toros, en la ciudad de Pachuca, donde fue acompañada de los exgobernadores de Hidalgo, Miguel Ángel Lóñez Soto, el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y también el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, quienes respaldaron al aspirante de la gubernatura por el PRI-PAN y PRD, y en esta ocasión estuvo acompañada también del grupo musical Bronco, en donde también la aspirante de la gubernatura dijo y pidió a la ciudadanía que cuiden el voto para evitar una elección de Estado como la que pretende Morena. En ese sentido, también de forma simultánea se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, encabezada por Julio Menchaca Salazar, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, municipio donde es oriunda su adversaria Carolina Vigiano, y en donde estuvo acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y ahí pidieron a la población hacer posible la transformación el próximo domingo para impulsar la primera alternancia democrática en la historia de la entidad después de haber sido gobernado el Estado durante 93 años por el PRI. En este sentido, también Julio Menchaca señaló que todas las encuestas lo dan como favorito, entre ellas la encuesta de Heraldo Media Group, en donde Julio Menchaca aparece como puntero de las aspiraciones para la gubernatura de este domingo. Y de forma simultánea también se llevaban a cabo los cierres de campaña del resto de los aspirantes a la gubernatura, Francisco Verganza Escorza por Movimiento Ciudadano en un recorrido por la ciudad de Pachuca, y José Luis Lema Morales del Partido Verde Ecologista de México, también en la ciudad de Pachuca, donde pidieron a la población acudir y hacer válido su voto útil el próximo domingo. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado Hidalgo con respecto a este cierre de campañas electorales. Muchas gracias por tu información y como bien lo dices, bueno, pues parece que después de más de 90 años, ahora sí, este Estado Hidalgo cambiará, cambiará de partido en el gobierno, todo, como dices, después de lo publicado en las encuestas de El Heraldo de México y en donde, en primer lugar, va el candidato de Morena y en segundo, la PRIista, Carolina Villiano. Pero bueno, estaremos contigo en contacto el próximo domingo de manera permanente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos hasta Oaxaca. Allá, allá en Oaxaca, mire, también la población va a elegir al gobernador en este domingo, 5 de junio. Quien sale aquí es el gobernador Alejandro Murat, quien también pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Allá en Oaxaca, también hubo cierre de campaña. Hoy es el último día incluso para que se lleve a cabo este cierre con todos los partidos porque a partir de mañana entra esta veda electoral en donde le llaman el momento de reflexión de aquí al domingo para que la gente, bueno, tome lo que tenga que tomar de todas las propuestas que se llevaron a cabo para dar su voto el próximo 5 de junio. Así que, bueno, para saber cómo están cerrando allá nos enlazamos contigo, Karina García. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Un saludo a ti y al auditorio, efectivamente, las y los candidatos a la gubernatura de Oaxaca cerraron hoy sus campañas, algunos con diversos eventos multitudinarios en puntos representativos de la capital del estado, así como en municipios de las ocho regiones. De acuerdo a la normatividad, los abanderados tenían hasta este día para dar a conocer sus propuestas a las y los oaxaqueños. El primero en cerrar fue el candidato común del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, quien reunió a más de 12 mil personas en el auditorio de la guerra, desde donde se comprometió a defender a la entidad, dijo él, de la amenaza, del desastre, la inseguridad y la eliminación de los programas sociales. Alejandro Avilés Álvarez estuvo acompañado del primer PRIista del estado, Alejandro Murat y Hinojosa, quien también recordó a la ciudadanía que es el PRI quien ha brindado paz y seguridad al estado. Le siguió Salomón Jaracruz, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, quien convocó a cientos de oaxaqueños en la Alameda de León, en donde se hizo acompañor del líder nacional de su partido, Mario Delgado, y del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, Jaracruz prometió un gobierno austero, sin lujos, sin helicópteros, además de una administración de campo y no de escritorio. Dijo que después de obtener el triunfo este 5 de junio, visitará los 570 municipios del estado. En tanto, la candidata del PAN, Natividad Díaz Jiménez, cerró este día su campaña, en donde insistió que no declinará su aspiración a favor de ninguno de los candidatos. Y con cierres menos multitudinarios y austeros, los candidatos Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez, estos que son independientes indígenas, pues también cerraron sus campañas, al igual que Berzahín López del partido Nueva Alianza de Oaxaca. Finalmente, el órgano electoral de la entidad señaló que se han ya recibido 3 millones 229 mil 120 boletas que serán distribuidos en diversas partes del estado. Es el reporte. Oye, Karina, un poco lo que decías, los números allá en Oaxaca, de acuerdo a la encuesta publicada aquí en el Heraldo Media Group. La verdad es que Oaxaca es uno de los estados en donde pareciera o pinta que todo va a ser más fácil, ¿no? Por lo menos para Morena. De nuevo, un partido en el poder que es el PRI dejará este gobierno para hacer pues dárselo a Morena si todo fuera como esta encuesta. Y es que yo no veo en otro estado salvo Oaxaca una diferencia brutal de por lo menos más de 40 puntos entre Salomón Jara y Alejandro Avilés que es de esta alianza PRI-PAN no, PRI-PRD. Así es, Sofía, incluso el senador Ricardo Monreal aseguró que en Oaxaca pues Morena obtendrá un triunfo contundente, sin embargo, recordemos que aún estamos en la espera de recibir información del órgano electoral para ver en dónde estarán ubicadas estas casillas debido a los efectos del huracán Agatha. Oaxaca seguramente tomará medidas especiales por este paso de Agatha pero nosotros estaremos en comunicación permanente contigo de aquí hasta el 5 de junio. Gracias, gracias Karina. Muy buenas noches. Buenas noches y otro de los estados que también tendrá elección el próximo 5 de junio es Quintana Roo. Allá mire, además de la gubernatura también se va a jugar el Congreso que son 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. Allá cambia el Congreso es uno de los estados que no había renovado su Congreso desde hace 3 años. Aquí quien se va es el gobernador Carlos Manuel Joaquín González quien pertenece al partido de la Revolución Democrática. el PRD era uno de los estados que todavía mantenía este partido en alianza con el PAN porque en ese momento también fueron en alianza con este gobernador. Y bueno, pues ahora vámonos hasta allá porque quien tiene toda la información de los cierres y qué está pasando en Quintana Roo cuál el ambiente ya previo a esta jornada es Fernanda Duque. ¿Cómo está todo por allá? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como mencionabas, hoy fue el último día en el que los candidatos podrían hacer el llamado al voto para el próximo 5 de junio y así lo hizo la alianza Vapor Quintana Roo quien estuvo en la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez mejor conocido como Cancún que es el destino turístico por excelencia del estado en donde llamó a defender el voto el próximo domingo. En este evento estuvo acompañada por el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano legisladores federales como Luis Cházaro así como Miguel Ángel Mancera quienes estuvieron acompañándola el día de hoy en este evento multitudinario en la Plaza de la Reforma. Un día antes incluso se sumó a la campaña de apoyo Laura Fernández Cecilia Loría quien es fundadora del Movimiento Auténtico Social de esta forma ella abandona a su propio candidato Nibardo Mena y se suma a esta alianza para el próximo domingo. Ayer también cerró en Cancún Mara Lezama en la Plaza de Toros en donde estuvo compañera de Cislari Hernández que es secretaria general de Morena así como con otros candidatos adiputados y también senadores en este mitin ella llamó a sumarse a la Guardia de Transformación que se emprende desde el gobierno federal y hacer varios llamados en cuestión de programas sociales en beneficio sobre todo de la zona sur del estado. Hoy se limitó a hacer algunas acciones unos mitins con los pobladores del municipio de Lázaro Cárdenas donde también llamó a cuidar el voto en esta zona en cuanto a José Luis Pech y Leslie Hendrix ellos tuvieron eventos más puntuales en la ciudad de Chetumal con menor asistencia y un poco más austeros que las candidatas de las alianzas en el estado. Bueno pues se pinta ya el ambiente casi ya estamos en el final de esta campaña estamos hasta la medianoche del día de hoy para que puedan realizar alguna actividad electoral después de esto como ya decíamos habrá un receso de reflexión allá también la situación la lleva de ventaja Mara Lezama como ya lo habías dicho la candidata de Morena y también en segundo lugar con por lo menos 15 puntos de diferencia está Laura Fernández Piña así que bueno pues veamos veamos las cosas cómo se van dando el próximo domingo platicaremos contigo gracias a ti gracias muy buenas noches y el último estado que va a tener elecciones este año el próximo 5 de junio será Tamaulipas allá se disputa la gubernatura quien encabeza hasta hoy este gobierno de Tamaulipas es el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que pertenece al partido Acción Nacional en Tamaulipas también como en los demás estados en los otros 5 estados hubo cierre de campaña y quien tiene toda la información eres tú Carlos Juárez cuéntanos cómo van estos cierres hola qué tal Sofía qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio efectivamente el día de hoy en estos momentos están concluyendo ya los dos cierres masivos de lo que son las coaliciones juntos hacemos historia así como también va por Tamaulipas Américo Villarreal y César de Trujo Verástegui mientras que Arturo Díaz del Movimiento Ciudadano ha tenido unos cierres más discretos donde solamente ha dado algunas conferencias de prensa y caminatas por municipios de Tamaulipas hay que mencionar que justamente aquí en el municipio de Tampico César de Trujo Verástegui acaba de cerrar su campaña electoral y previo a ello estuvieron diputados senadores en un hotel de la zona dorada de Tampico cerrando filas ahí estaba también el dirigente nacional del PAN Marco Cortés mientras que bueno y para recordar que Américo Villarreal estuvo siendo acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum así como también el secretario de Gobernación Adán Augusto durante los últimos días en sus cierres masivos por diferentes partes de la entidad tamaulipeca hay que recordar también que bueno pues lo que marca la tendencia de las encuestas del Heraldo de México es que Américo Villarreal estaría llevándose la gubernatura de Tamaulipas quitándole al PAN y al PAN bueno pues sí la gubernatura de este estado así como también el tema de ganarle a la coalición conformada por el PRI y PRD Sofía es la información así es Carlos parece que va a ser otro de los estados que tenga esta alternancia pero bueno ya platicaremos contigo el próximo domingo gracias por toda tu información por lo pronto nosotros vamos a una pausa recuerde que bueno pues ya estamos en la recta final de esta contienda electoral aquí le tendremos todos los detalles y en esta cobertura especial que como ya se lo señalaba bueno pues vamos a tener todos los detalles todo lo que pase en cada uno de los rincones de estos seis estados vamos a una pausa no se vaya porque regresamos aquí en el estudio con la saxofonista mexicana María Elena Ríos que vino a ver al presidente pero que no tuvo suerte el paludismo puede llegar a ser mortal tu participación es importante para que el mosquito que transmite la enfermedad no se reproduzca reduce su contagio limpiando tu casa evita que la maleza crezca rellena con arena o tierra los charcos usa mosquiteros usa pabellón al dormir juntos podemos eliminar el paludismo Chiapas ¿Viste lo sencillo que está en tenderlo seguro? Sí pero ahora ¿qué más le pongo? no sé ¿Vualá? Es crocante ¡Oh! Checa en Inter.mx el nuevo cotizador que te ayuda a elegir tu mejor seguro médico ¿Seguro? Seguro ¿A quién le hablas? Hola vecino Muy buenos días vecina ¿Me permites pasar para tirar mis residuos en tu sala? Solo los dejo en tu sala y salgo es rápido Si no permitimos que alguien tire sus residuos en nuestra casa ¿Por qué nosotros los tiramos en nuestro planeta? Lo que vale no se tira se recicla ECOCE Clínica dental 5566-8603 5566-8603 y 5535-8463 Yo, el doctor Alfonso hace escaso tendré el gusto de atenderlos personalmente Aquí nos vemos No se pueden perder 360 Vida Sana de lunes a viernes a las 6 y media de la mañana por Heraldo Televisión Y si acaso te lo perdiste entonces ve la repetición a las 5 de la tarde Esta vez Estamos esperando acá En Heraldo Televisión 360 Vida Sana La noticia no descansa De la mano de expertos te mostramos lo más importante del acontecer nacional e internacional Política Economía Salud Seguridad Tú y yo tenemos una cita todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Heraldo Televisión Nunca imaginé extrañar tanto un lugar Hoy que estoy aquí frente a estos escenarios puedo admirar al fin sus colores vibrantes La calidez de su gente me hace sentir bienvenida mientras pruebo los sabores de su cocina y conozco a personas entrañables El 2000 Pop Tour ya es una realidad Los grandes ídolos de la generación Millennial llegan este 10 de junio a la arena Ciudad de México y grandes sorpresas te esperan Boletos a la venta en Superboletos.com Muán de la arena en Superboletos.com Quedan que se lo a la arena de la arena en Superboletos.com De la arena en Superbolios en Superboletos.com y la arena en Superboletos.com Miedo, pena, agobio o simple comodidad Son solo algunas de las cosas que hacen que siempre estemos dormidos ante todo aquello que la vida nos depara ¡Éntrale al cambio! Los sueños son metas alcanzables ¡Acciona! ¡Ánimo! Y atrévete a salir de tu zona cómoda Sexualidad, masculinidad, feminismo, relaciones Abordaremos estos temas y muchos más Soy Zona Costa Yo soy Checo Hernández El Barbón y esto es Maldita Comodidad Cada jueves en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast Una producción de Heraldo Podcast Soy Darío Celis y te espero de lunes a viernes a la una de la tarde en Tiempo de Negocios en donde encontrarás la información más importante de negocios, economía y finanzas aquí por Heraldo Televisión Continuamos República H con Sofía García Gracias por continuar con nosotros aquí en República H Mire, vámonos a más información Un agresor que violenta a una mujer con nacido pretende marcarla de por vida por eso lo hace e intenta desfigurar su rostro o su cuerpo para dejar tatuado con quemaduras su violencia, sus celos o su odio Agredir a una mujer con ácido u otras sustancias es un delito que se comete en varios países los agresores intentan imponer sobre ellas una condena social que las acompañe durante toda su vida la organización internacional Acid Survival Trust International que trabaja con la ONU calcula que al año se registran 1500 agresiones con ácido en el mundo es decir el 80% de las mujeres en México la Fundación Carmen Sánchez organización especializada en apoyo a mujeres agredidas con ácido precisó que se han registrado por lo menos un total de 33 mujeres quemadas con ácido esto del 2001 a la fecha Siguiendo con este tema agradezco de verdad que esté aquí con nosotros la saxofonista Marielena Ríos quien es víctima de esta tentativa de feminicidio con ácido ayer acudió a Palacio Nacional para intentar ser recibida ver al presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo no tuvo suerte y bueno esto para advertir la posible salida de su agresor allá en Oaxaca gracias por estar con nosotros muy buenas noches muchas gracias por el espacio y gracias a la audiencia por escuchar gracias por estar aquí aquí a ver empecemos fuiste a Palacio Nacional para ver al presidente porque hay una posibilidad de que tu agresor después de que consiguió un amparo salga esta semana si Juan Antonio Vera Carrizal mediante su asesoría legal la semana pasada solicitaron un amparo en el que están pidiendo que lo saquen es decir que lleve el proceso en prisión domiciliaria cosa que no puede suceder por la misma naturaleza del delito que es feminicidio en tentativa y pues bueno la verdad a mi no me habían notificado sino porque la semana pasada su familia ha estado bloqueando ciudad judicial en la ciudad de Oaxaca y bueno en Oaxaca todo se sabe por rumores la abogada como en todos lados por medio de mi abogada incorruptible la doctora Diana Cristal González Obregón es que investigamos y efectivamente habían solicitado un amparo que se supone que vencía entre ayer y mañana porque digo si se supone porque como no nos notifican nada estamos como en tentativa pero bueno este amparo se lo da el poder judicial allá en Oaxaca ellos lo están solicitando y lo tienen que resolver tres magistrados acá el detalle no es tanto el amparo porque no se lo pueden resolver a favor acá el detalle es que el pasado lunes este lunes tuve una audiencia con el fiscal general del estado de Oaxaca licenciado Arturo Peinberg quien me 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 dijo y yo noté en sus ojos que estaba muy angustiado muy preocupado porque él como fiscal tiene el carácter de investigar cuando un crimen está abierto en este caso Juan Antonio Vera Carrizal está está investigado y hay una conversación varias con su hija Guadalupe Vera Hernández en donde le dice Guadalupe papacito ya está todo listo ya está todo listo ya le dimos el dinero a los magistrados ya es un hecho tú sales la semana que viene entonces Juan Antonio Vera Carrizal le dice y aquella no ha publicado nada tú yo y le dice no pa ella ya no ha publicado nada los medios de comunicación y la apoyan está María Elena menciona mi nombre está jodida y está muerta es muy indignante para mí comentar esta situación pero creo que precisamente las películas sacan la ficción de estas realidades es una realidad que se vive pero lo que sí me queda muy desconcertada ¿sabemos quiénes son estos tres magistrados? sí a continuación doy los nombres porque no me los aprendí ahorita que nos los repetimos nos los van a dar a ver dámelos ¿cuáles son? bueno ahorita nos los van a mandar y bueno no tengo palabras ¿tienes miedo? tengo mucho miedo ¿tienes alguna seguridad alguien que te esté cuidando? el mecanismo de protección federal me redujo las medidas de protección el marzo pasado marzo pasado metí una apelación me resolvieron el viernes pasado en otra junta de gobierno y es increíble la misoginia que se vive entre instituciones porque una morra les tiene que decir lo que están haciendo mal y se enojan porque su machismo es muy susceptible en este caso en este caso el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí es federal no sabe creo que hay una solicitud al gobernador del estado de Oaxaca no tengo los nombres porque luego ni ponen sus nombres desafortunadamente pero los que votaron en contra de que no me den las medidas de protección fue el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el representante de la Fiscalía General de la República de Guardia Nacional de Mecanismo y de Gobernación en ese momento yo les pregunté bueno cuál precisamente me pueden dar los argumentos por qué no pues es que ya hay y te contestan mal pues es que ya hay una evaluación entonces qué sentido tiene que me tengan dos horas en junta de gobierno revictimizándome porque eso es y haciéndome preguntas si ustedes ya traen una línea y no me saben responder los que votaron a favor fue una mujer que es una consultora y el representante de relaciones exteriores yo en ese momento les pregunté y lo digo muy abiertamente acá en tu espacio tengo todo para que otro país me ayude y me vaya y me dé asilo por la naturaleza no por la naturaleza de mi proceso se puede si me lo ofrecieron en Alemania y me lo ofrecieron en Francia ¿y por qué no lo tomas? porque yo no maté yo no robé ¿en algún momento si no te dan la protección? bueno si protección la justicia va a llegar pero no te da miedo a ver estamos hablando de que tu agresor es tu expareja y que su hijo está prófugo que su hijo está prófugo y que también participó en esto que te hicieron te quemaron con ácido la cara la familia de él te conoce sus amigos saben dónde viven dónde vives la gente que pues de alguna manera convivía con ustedes pues sabe cómo ubicarte sabe dónde estás sabe a lo que te dedicas sabe qué estás haciendo y bueno pues no tienes ningún tipo de protección las medidas no me las quitaron por completo las medidas las dejaron en Oaxaca porque dicen que solamente en el estado de Oaxaca corró riesgo lo que dijo la consultora en esta reunión fue bueno si le estás pagando a los policías viáticos comida alimentación gasolina no les cuesta nada que le devuelvan la medida en acompañamiento y están gastando lo mismo en la Ciudad de México pero ellos dicen que no obviamente traen orden porque es un vínculo eternamente machista sólidamente machista y pues ni modo creo que muchas mujeres en este momento caen en lo mismo conmigo hemos pasado lo mismo las instituciones te revictimizan porque morras jóvenes se molestan que les digas lo que están haciendo mal ¿cuántos años tienes? 29 años 29 ¿tenías 28? tenía 26 años cuando me quisieron matar y pues bueno la medida está allá el señor Alejandro Encinas es renuente ¿lo has visto? lo vi la primera vez cuando le solicité la medida se portó muy buena gente eso sí pero pues ahorita no está ¿qué te dijeron ayer en Palacio Nacional? no tuve oportunidad de platicar con el presidente era necesario pero él ya sabía desde las 6 de la mañana ¿que ibas? claro lo sabía pero me recibió otra persona su mano derecha pero me dijo que entre el día de ayer y hoy me iba a buscar para comenzarme a ofrecer algunas soluciones pero tampoco me ha buscado acá yo hago un llamado directo y una solicitud al fiscal general de la república el señor Alejandro Herzmanero y por supuesto al magistrado presidente Arturo Saldívar que es una persona a la que admiro además ha reconocido las fallas que hay en materia de justicia para las mujeres y que incluso ha estado platicando muy de cerca con ellas con víctimas que han sido una persona muy sensible a la que yo le tengo fe espero que mi mensaje llegue que me escuche es necesario que ya mi proceso mi carpeta de investigación todo pues se venga a la Ciudad de México que la mayoría de las cosas ya las llevo a cabo acá como tratamientos asesoría tengo el desplazamiento forzado y reconocimiento de víctimas en la Ciudad de México junto con mi familia pero lo que no quieren es soltar mi carpeta de investigación la quieren dejar en Oaxaca para que se resuelva ya el 18 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobernador Alejandro Moradino Josa y al fiscal general Arturo Peinberg para que decline mi carpeta pidan disculpas hagan una reparación del daño son más de 300 puntos que la pueden consultar por internet en la página oficial de la CNDH pero el gobernador Alejandro Moradino está más ocupado en la guelaguetza que en los feminicidios dime una cosa ¿has intentado también ver al presidente de la Suprema Corte? no pero ya es tiempo ya pasaron tres años ahora que fuiste a Palacio Nacional o ahora que estás acá en la ciudad ¿intentarás ir a la corte para verlo? por supuesto haré todo lo posible porque no es difícil para una mujer para una mujer racializada aún más pero no es imposible y precisamente hago énfasis en esto porque como el problema del machismo y el racismo es un problema sistemático es difícil de comenzar a erradicar pero precisamente las mujeres yo las invito debemos de comenzar a rebelarnos y buscar justicia tenemos los nombres de los magistrados que mencionabas hace rato en donde señalabas que la hija habló con su papá para decirle que ya les habían entregado el dinero entiendo que son de acuerdo a la información que nos das es el magistrado Arturo Lázaro León de la Vega Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres para que resuelvan rápidamente este juicio vamos a estar en contacto contigo si nos lo permites todo el tiempo que estés acá en la ciudad y también cuando estés en Oaxaca hemos seguido a detalle todo lo que está pasando contigo porque lo que te pasa a ti nos puede pasar a cualquier mujer lamentablemente es que nadie estamos exentos en un país en donde hay tanto odio y tanta violencia hacia las mujeres y si mañana ojalá que el presidente de la corte y tú puedan reunirse cuéntanos cuéntanos cuáles la bueno pues lo que que se detalló en esta en esta reunión y sigamos platicando y sigamos de cerca este caso y sobre todo lo que más te pedimos es que cuídate mucho cuídate mucho y esperamos que bueno pues se haga justicia que es lo que se tiene que hacer en este y en todos los casos en donde se sufra violencia cuídate mucho gracias por haber estado aquí gracias gracias por haber estado aquí María Elena y bueno pues esperamos que mañana te reúnas con con el presidente de la suprema vámonos a otros temas y a propósito de Oaxaca mire Alejandro Murat el gobernador de ese estado afirmó que bueno pues que su entidad está de luto esto tras el paso de Agatha que dejó un saldo preliminar de 11 muertos y 33 desaparecidos veamos hoy informo que Oaxaca está de luto se ubican básicamente en la zona costera en la zona alta de la costa y como ya bien lo señaló usted en la parte yendo hacia la sierra sur son dos razones específicas por un lado desbordamiento de ríos y por el otro lado deslaves vámonos rápidamente a otro estado y a otros temas y es que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció que va a presentar una iniciativa al congreso de ese estado en donde bueno pues esto le permita un proyecto que le permita sanear el 80% de las aguas de la cuenca del río Santiago pero para hablar de este tema y saber de qué se trata esta iniciativa si es que ya saben de qué se trata agradecemos que esté con nosotros a Gerardo Quirino coordinador de Movimiento Ciudadano en el congreso de ese estado de Jalisco gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches Sofía gracias a ti por la oportunidad de poder platicar desde acá desde Jalisco este importante tema gracias cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa porque además llama la atención justo que hace unos días hace dos semanas por lo menos el gobernador de Nuevo León del mismo partido presenta una propuesta en donde también de lo que se trata es justamente de sanear todas estas deficiencias que hay en materia de agua y ahora lo hace el gobernador de Jalisco tienen que ver van de la mano de qué se trata bueno primero comentarte Sofía que hace algunos días en el Congreso del Estado pudimos aprobar una nueva figura jurídica dentro de nuestra ley de inversiones denominada coinversión donde particulares y niveles de gobierno pueden sumar esfuerzos precisamente para temas importantes como son el tema del agua movilidad etcétera etcétera bajo esta lógica es que generamos una primicia en el Congreso del Estado para que el gobernador haya anunciado el día de ayer que estará presentando esta iniciativa el Congreso del Estado donde se sumarán esfuerzos para continuar con el saneamiento del río Santiago como sabes es el río más contaminado de nuestro país y buena parte atraviesa en nuestro estado y tenemos nuestra cuenca del ahogado que es donde hay una planta de tratamiento que hasta que a la fecha trata el 69% de las aguas que llegan contaminadas es hacer un esfuerzo para llegar hasta el 95% del tratamiento de estas aguas y que teniendo el 95% de las aguas tratadas de lo que es la cuenca del ahogado podamos lograr que en total se traten las aguas del río Santiago que transitan en nuestro estado el 80% lo más importante de esta figura es primero que entra a iniciativa privada para su inversión y segundo que toda esta agua tratada vamos a poderle dar un cauce es decir que pueda ser utilizada para el uso industrial y esa importante cantidad de agua tratada pues podrá digamos aminorar la demanda que hay de agua en general en nuestro estado para las y los ciudadanos diputado ¿se va a privatizar el agua en Jalisco? no, no de ninguna manera al contrario y decirte una cosa Sofía es una iniciativa que llega al día de hoy más tarde al Congreso del Estado y que a partir de eso estará en su análisis nosotros aprobamos que esta figura jurídica se pueda presentar una propuesta no solicitada que precisamente presente el gobierno del Estado y que se construye pero que al final el Congreso tendrá que aprobar por mayoría calificada ¿qué futuro le ve diputado? ¿cree que se apruebe? ¿tienen estos diputados que se requieren para poder aprobarla? mira yo la veo con el mayor de los entusiasmos porque ahora que me toca ser el presidente de la Junta de Coordinación Política hay muy buen ánimo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios porque repito es una figura jurídica con bastantes bondades es sumar esfuerzos particulares y ciudadano y gobierno perdón en proyectos importantísimos y la segunda es que viene a mitigar un problema que tenemos gravísimo en nuestro Estado y que hemos tocado la puerta y el gobernador lo ha hecho ante la Federación para pedir recursos en el saneamiento del río Santiago y para poder dotar de agua que es el recurso tan importante en Jalisco perfecto le parece que platiquemos después de este tema para que cuando ya esté aprobada veamos cuánto se va a invertir y quiénes van a estar ahí participando diputado muchas gracias por haber estado con nosotros Gerardo Quirina y nos permite con mucho gusto Sofía platicamos en lo subsecuente para estarles informando y gracias por el espacio al contrario gracias a usted esto será allá en Jalisco y de Jalisco nos venimos aquí a la Ciudad de México porque mañana se contemplan varios bloqueos a partir de las 7 de la mañana organizaciones del transporte público ya lo advirtieron desde el día de hoy cuáles estos cierres y demás y bueno pues para conocer a detalle cuál es la estrategia que llevará a cabo el gobierno de la Ciudad de México agradecemos al secretario de gobierno capitalino Martí Batres que esté con nosotros en la línea ¿cómo está? muy buenas noches secretario ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo están? gracias pues mañana ya está esta alerta esta advertencia por parte de los transportistas para bloquear gran parte de la ciudad ustedes ¿qué harán? ¿cuál estrategia justamente para que pues no se vuelva esto tanto un caos? bueno estamos atentos a lo que suceda nosotros mismos hemos dado esta información para que la ciudadanía tome sus previsiones tome sus precauciones el día de mañana que se han anunciado una serie de movilitaciones también hemos hecho un exhorto a los transportistas a no bloquear avenidas lo que puedan realizar son manifestaciones sin necesidad de bloqueos y por otro lado también pues vamos a estar atentos desde varias áreas de gobierno para la atención de bloqueos que pudieran darse a lo largo del día se sentarán con ellos en algún momento secretario platicarán habrá una mesa que esté con ellos platicando en tanto ellos bueno pues puedan moverse o insistan justamente en este bloqueo si de hecho están abiertas las mesas nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo con ellos y mañana van a estar abiertas también las mesas vamos a estar abiertos a instalar las mesas de trabajo con los transportistas bueno entonces podemos todavía tener esta posibilidad de que bajo esta petición que se les hace de que bueno pues si se manifiesten pero no cierren las calles mañana temprano puedan bueno pues estar circulando en estas vialidades que dijeron que iban a bloquear desde muy temprano desde las 7 de la mañana hemos hecho este exhorto redoblamos nuestro llamado a que no bloqueen avenidas porque afectan a la gente y en lugar de ganarse la simpatía de la ciudadanía pues se genera con ellos un desencuentro que por sí pues es un tema pues que es difícil que la ciudadanía lo vea bien sobre todo en los montos que han planteado porque han planteado hasta 5 pesos de aumento a la tarifa y pues eso no lo podemos nosotros afectar de ninguna manera claro quieren que haya un incremento de 8 pesos a su tarifa pero si le parece secretario bueno pues estaremos en comunicación permanente sobre todo por lo que vaya a pasar mañana y esperemos que este exhorto sea atendido y no sean bloqueadas las calles de esta ciudad y sobre todo bueno pues se sienten a negociar para ver cuáles son las partes que más les conviene a las dos aquí es ahí vamos a estar atentos gracias secretario de gobierno capitalino martí batres ya lo escuchó hay un exhorto a los transportistas que mañana se van a manifestar para que bueno pues si bien quieran hacerlo quieran manifestarse en las calles no cierren las calles de la ciudad de méxico porque serán varios los puntos en donde estarán estos transportistas ya lo habíamos dicho y se lo reitero será las inmediaciones de indios verdes martín carrera cuatro caminos buenavista chapultepec latapo tacubaya santanita tasqueña constitución de 1917 y también claguac esperemos que atiendan este exhorto y que las cosas se den en bueno pues en sana paz por lo pronto nosotros ya casi nos vamos pero no nos podemos ir sin antes tener un adelantito de lo que vamos a leer mañana en las páginas de el heraldo de méxico en la sección de estados con nuestra editora fabi cancino como estas fabi muy buenas noches mira hoy nos pusimos de acuerdo muy contenta estar aquí en tu espacio saludando tu teleauditorio también en radio en radio claro cuéntanos que vamos a tener mañana tenemos un tema muy interesante el heraldo de méxico desde que creció aquí tenemos ya cinco años pues más o menos en ese mismo tiempo le hemos dado seguimiento a un tema de unos desplazados de guatemala que se instalaron en el limbo están prácticamente en el limbo en una franja fronteriza que algunos dicen que todavía pertenece a campeche otros dicen que no pero está precisamente en un lugar que para colmo de males se llama el desengaño es en el limbo en el desengaño exactamente en una en calenda candelaria que es este en campeche llevan ahí ya cinco años y han vivido situaciones muy extremas ahora en mayo se les murió un bebé ya es el segundo bebé que se les muere pero ya llevan 14 personas que han fallecido en estos 15 años ellos fueron desplazados de Laguna Larga en Petén Guatemala llegó el ejército hace cinco años los sacó los llevó a otro lugar ellos tuvieron que quedarse ahí en ese desalojo narran que hubo muertos y pues a cinco años siguen aquí bueno ya leeremos esta historia y donde además hay familias enteras hay menores hay chiquillos 111 familias en este espacio mañana tendremos veía las fotografías vaya para que mañana lo lea en las páginas de El Heraldo de México que más vamos a tener también vamos a tener un tema de que ya tú bien sabes que ya se empezó a calentar el ambiente político en el Estado de México entonces pues todavía no arranca oficialmente el proceso eso va a ser hasta enero sin embargo hasta el Instituto Electoral del Estado de México ya va a comenzar a hacer todas sus proyecciones es nuestra ruta que sigue Fabi exacto 2023 exactamente exactamente entonces ya platicamos con la consejera presidenta del Instituto Electoral y nos platica cómo va a ser precisamente esta ruta cómo van a enfocar recursos para poder llevar a cabo un buen proceso y pues recordamos un poco que ya hay por ahí algunos destapados Higinio Higinio Horacio Delfina Gómez la secretaria también Horacio Duarte exactamente por el lado del PAN está el Enrique Vargas Enrique Vargas vaya ya hay varios sí bueno mira si ya están adelantados con el 24 que no lo hagan con el 23 entonces estamos cerrando la página del 22 y ya abrimos el lunes digo mañana la página del 23 gracias mi Fabi ahí estaremos leyendo las páginas gracias a ti y a todos los corresponsales que hacen posible esta edición nos vemos mañana y aquí nos escuchamos gracias esto fue todo por hoy aquí en República H recuerde que mañana tenemos una cita aquí en punto de las 8 de la noche escríbanos al 5624 y de